El valor de las exportaciones de Vietnam a Australia alcanzó casi 1.400 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, un aumento de 32% en comparación con el mismo lapso del año pasado. Según los datos del Departamento General de Aduana de Vietnam, las ventas de café de país a Australia registraron un incremento internacional de 84% en la etapa, mientras las de productos pesqueros mostraron una subida de 51%. Por otro lado, la nación de Oceania se ha convertido también en un importante suministrador de insumos esenciales a Vietnam, incluidos carbón, mineral de hierro, metales, algodón, trigo y piensos para ganados, entre otros. En 2021, Vietnam y Australia firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación económica entre los dos países, con vistas a duplicar las inversiones bidireccionales y convertirse en los principales socios comerciales uno de otro. Se espera que la transacción mercantil entre ambos estados crezca fuertemente en los próximos tiempos. En valor de intercambio comercial, Vietnam-Australia registró un crecimiento récord en 2021, a superar por primera vez los 12.400 millones de dólares, un alza de 49% en comparación con 2020.